volvemos después de haber visto cómo han disfrutado nuestros mayores del tostón y ahora vamos a hablarle si ustedes tienen problemas capilares no me miren a mí no me miren a mí que si yo lo tengo asumido pero a lo mejor ustedes ya no sólo debe decir no sólo es el tema de me falta bello no tengo pelo en la cabeza tal o y no me gusta este complejo también para la barba también para las cejas es quizás una de las cosas que hoy viendo la documentación viendo un poco de nuestros siguientes invitados he podido ver que también hay tratamientos para la barba o para las cejas como decíamos bueno vamos a hablar de esta empresa insparia que lleva un tiempecito aquí en marbella aunque todo el mundo la conoce por la clínica cristiano ronaldo sí porque cristiano ronaldo es socio de la empresa pero cristiano ronaldo no es el que le hace los injertos capilares cristiano ronaldo a lo suyo que es meter goles y seguir marcando registros de que le hacen como uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos y demás aunque en fin ahora no le va la cosa demasiado bien en manchester a lo mejor estoy aquí yo negociando a ver si quiere venirse al málaga que estamos más tiesos todavía pero bueno por lo menos calidad de vida le íbamos a dar otra cosa pero bueno vamos a hablar con nuestro invitado con carlos portiña que es coordinador médico del grupo como decíamos del grupo insparia que como decíamos tiene clínica aquí en marbella pero también tiene en madrid valencia braga oporto lisboa tengo en vilamoura viseo y en milán él gentilmente me ha dado una tarjeta me ha hecho cuando quieras ve allí muy buenas carlos hay que hay que estar siempre en el negocio claro hay que aprovechar porque no has dicho que lo has aceptado pero pero lo importante es que la falta de cabello no es sólo una cuestión estética es una protección para tu cuero cabelludo para las lesiones solares y que después pueden crear un cáncer un problema grave y la mayor parte de los cánceres de piel empiezan en el cuero cabelludo y por eso el cabello es una protección permanente por eso yo también que estaba muy bien con mi calvicie porque era completamente calvo he hecho trasplantes para tener un cuero cabelludo bueno estar más guapo pero tener el cabelludo más protegido y eso es muy importante bueno como decíamos el que me ha dado ejemplos yo estaba peor que tú y fíjense creo que la prueba evidente del resultado de los tratamientos que ofrecéis eso es todo hecho por nosotros es que nosotros estamos en el mercado hace 13 años hemos empezado en portugal con una pequeña clínica en lisboa que después ha crecido de ahí de ahí hemos ido a oporto y siempre creciendo y desde muy muy desde el inicio casi el inicio de nuestro grupo hemos también invertido en investigación porque el sí yo palo jamos y yo éramos calvos y queríamos una solución que fuera la mejor solución que hicieran que pudiera existir en el mercado y de verdad con la tecnología que conocíamos con la con con la ciencia que existía en ese momento es que no era suficiente y por eso hemos criado no sólo un grupo clínico que ofrece a nuestros pacientes lo mejor todos los días pero estamos también siempre desarrollando y creando más y por eso tenemos un centro de investigación biomédica y tecnológica hacemos investigación en el el vas madre y en el área tecnológica estamos intentando crear un robot que pueda hacer todo el trasplante pero hasta llegar ahí creamos las herramientas que tenemos las manos de nuestros médicos enfermeros porque yo estaba viendo aquí que el tratamiento va más allá de hacerte un estudio y a ver qué te pongo no o cómo o cómo vamos también hay más profesionales trabajando eso es nosotros tenemos tenemos el área clínica en la área clínica tenemos los médicos los los enfermeros aquí en marbella coordinados por carlos cabellero que es el director médico de la clínica de marbella y después tenemos el área de investigación y ahí tenemos ingenieros ingenieros biomédicos biólogos etcétera que está en cada en su área cada uno intentando crearlo lo más moderno para 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 al final para llevar a nuestros pacientes de cada día lo que hay de más actual de más avanzado para tratar su calvicie bueno como decía anteriormente claro siempre hablamos injerto capilar siempre miramos cabeza tal pero es que también la barba si verdad verdad esto porque alguien que no es que siempre quería tener una barba si nosotros si nosotros hacemos trasplantes de cabello que es lo más lo más común lo que se habla más lo que es más conocido pero también hacemos trasplante de cejas y trasplante de barba la técnica es más o menos la misma con algunas diferencias pequeñas de en la técnica que no bueno que tiene más que ver con el tipo de cabello que trasplantamos pero pero sí podemos solucionar también problemas de falta de barba y de cejas con la misma calidad con que hacemos el trasplante de cabello bueno tenéis aquí tengo tratamiento tengo la mesoterapia capilar plasma rismo plasma rico en plaquetas y láser de baja frecuencia eso viene todo con excepción del plasma rico en plaquetas que es nuestro sangre que después va a una máquina específica y es importante también decir a quien nos ve que no es solo plasma porque hay plan se puede hacer la recogida si yo soy yo soy portugués por eso por veces pues puedo no decir las cosas muy bien dichas pues recogemos la sangre del paciente pero la máquina donde va el sangre para hacer el tratamiento para después quitar la parte rica de plasma con todos los factores de crecimiento hace diferencia por eso es importante que cuando se busque un tratamiento de esos que que van a clínicas donde lo hacen muy bien y después tenemos la mesoterapia y esto viene de nuestra investigación biomédica nuestra mesoterapia es exclusiva es creada por nosotros y es un cocktail que tiene vitaminas sales minerales todos los que son necesarios proteínas todos los que son necesarios para para que el cabello crezca con calidad factores de crecimiento que van a hacer con que la unidad folicular que es el órgano que produce cabello por lo produzca con con más rapidez y con más calidad también factores antiandrogénicos que van a bloquear la influencia negativa de la testosterona para la queda de cabello factores de antioxidantes porque todos no todo nuestro cuerpo envejece por por oxidación por acumulación de de radicales libres de oxígeno y eso es muy importante y al final también ácido hialurónico que va a incorporar la fibra de cabello desde que es producida hasta las puntas y hacer con que el cabello esté esté más protegido contra la la caída y la quebra etcétera bueno carlos vamos a un poco para aquel que no esté viendo ahora ya sí sí pero eso va a salir muy caro mejor me voy mejor me voy para para estambul que allí bueno eso es siempre un tema es siempre un tema complicado y yo no entro muy habitualmente no hablo de la competencia porque bueno lo que tú que me has dicho que eres portugués yo te digo un dicho en español que dice que al final lo barato sale caro eso es y es verdad y decimos igual en portugués mira es que nosotros a nuestros pacientes que ofrecemos ofrecemos calidad ofrecimos todo todo esto que te ha hablado ahora la investigación dedicada al paciente porque al final lo que queremos es poner en las manos de nuestros profesionales lo mejor para nuestros pacientes y esto puedes encontrar en un grupo como insparia cuando vas a una clínica sea donde sea y cuando vas a un país donde no hay regulamentación de esa de sanidad etcétera te vas vas a poner tu salud en las manos de quien no sabes quién es yo no lo haría y en insparia tienes médicos y enfermeros que te hacen los tratamientos se vas a una clínica fuera de de europa fuera de 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 portugal de españa de italia pues que no sabes que vas a encontrar y por veces en algunas de esas clínicas ni médicos ni ni siquiera son médicos quien hace las cosas y yo no iría es más barato puede ser pero nosotros debemos que cuestionarnos porque es más barato porque aquí como sabes no se pagan mil euros a un médico y si vas si vas a pagar dos mil euros por un trasplante y te quedas en hotel cinco estrellas y no sé qué no sé qué yo cuestionaría pero que pueda lo que podemos hacer es como yo digo siempre a mis equipos es nosotros tenemos de ser buenos en lo que hacemos y tenemos que vender calidad y eso es lo más importante calidad confianza estar aquí todos los días porque nuestros pacientes dentro de nuestra clínica el primer día y saben que vamos a estar siempre ahí que no nos vamos mañana y que mañana mañana no tenemos otro nombre que mañana probablemente vas a bater la puerta y ya no estamos ahí no no nosotros estamos ahí tenemos 13 años de experiencia queremos tener muchos mucho más te había dicho en off que estamos inaugurando el lunes con cristiano la primera clínica en italia en milán y de ahí vamos a abrir más clínicas vamos a abrir el próximo año aquí en españa en bilbao en barcelona por lo menos estas dos probablemente más no quiero aún decir dónde pero estas dos seguro vamos a abrir en roma vamos a abrir en parís y seguimos nuestra expansión siempre una expansión con mucha calidad y eso y eso es lo importante es que nuestro paciente cuando entra en una clínica en esparia sepa que sea en porto lisboa viseu marbella 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 o en otra que va siempre a tener la máxima calidad en esta área bueno para valga el dato que me habéis ofrecido precisamente antes de empezar cuando empezaba is tenéis más o menos dos trasplantes más o menos al día ya vais por cinco si hemos hemos empezado con cero claro siempre y lentamente un trasplante dos y ahora cinco trasplantes y creciendo y con 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 voluntad de crecer estamos ahí contratando gente para para intentar crecer y darle formación este es un área muy específica y médicos enfermeros no reciben esta formación en otro lugar y nosotros lo hacemos internamente nuestra en nuestra academia y ahí vamos vamos a decir carlos que la primera consulta un poco la del estudio el diagnóstico es gratuito sí y es de verdad gratuito si el paciente no quiere hacer nada más pues entre la clínica hace su evaluación inicial y si no quiere comprar un tratamiento digamos así pues que que se va sin 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 pagar nada y es una oportunidad para evaluar su salud capilar y saber un poquito más también de todo esto como como yo decía en el inicio es que no es sólo estético para mí la la comprensión estética es la más pequeña la menos importante la cuestión de la protección del cuero cabelludo la autoestima que es muy importante la lucha contra la depresión porque mucha gente que que queda deprimida por no tener cabello más las mujeres que los hombres no que sean más fracas no tiene nada que ver con eso tiene que ver con la presión social para nosotros es mucho menor y de verdad es una oportunidad en esta primera cita de hacer una una verdad de evaluación y de conocer el problema por entero y después de tener delante de decir la la todas las las opciones de tratamiento que puede encontrar bueno pues recordamos donde estáis estáis en esa carretera de acceso a puerto banu eso es cuando 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 entras a la mano derecha antes de la rotunda puedes ver ahí el cartel con cristiano y verla en la clínica es enorme y ahí estamos esperando nuestros pacientes de aquí o de fuera y con mucha calidad eso los puedo garantizar es que he visto también que si no quieren ir que también hacéis por videollamadas y tenemos también esa posibilidad de hacer la la cita no presencial y tú pero bueno lo hacemos siempre todo muy discreto pero si si no quieres ir a la clínica lo podemos hacer por videollamada si hay alguna duda que se tenga que aclarar con una cita presencial pues después la podemos la podemos hacer pero en gran número de casos se puede hacer todo sin la consulta presencial y sólo tener la confirma por ejemplo si avanzamos por un trasplante tener la última confirmación el día de trasplante donde se evalúa presencialmente toda la situación bueno te voy a hacer la pregunta que me imagino que todos los pacientes la harán cuando le dices el tratamiento en cuánto tiempo me sale el pelo en cuánto tiempo habitualmente nosotros hacemos el trasplante dependerá de cada persona pero bueno pero 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 es más o menos igual si de verdad nosotros hacemos el trasplante los primeros 15 días el pelo se mantiene en el cuero cabelludo y te da una idea de cómo te vas a quedar en el final pero después de 15 días hay un hay algo que sucede que se llama fluvio telógeno que es por la por nosotros sacamos las unidades fliculares de aquí que es el área donante que es un área segura de donde el cabello no se va a caer por alopecia androgenética y como lo lo cambiamos de 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 local pues sufre este este fluvio telógeno y entonces del 15º día más o menos el mes y medio te puede caer todo el pelo trasplantado la gente se queda que aquí que ha pasado que ha pasado que puede hacer y te llaman devuelve el dinero y por eso mira nosotros tenemos el día siguiente le llame el médico cuatro días después viene a hacer su primer lavado al primer mes tiene su primer cita con nosotros y después al sexto décimo segundo el décimo octavo mes tienen citas presenciales con nosotros y las que quieran en este en este periodo y después de eso bueno pero volviendo a la pregunta después de dos meses dos meses y medio empieza nuevamente a salir el pelo y los resultados más visibles por los cinco o seis meses si no haces nada más por los cinco o seis meses y empieza a ver resultados y los 12 meses resultados prácticamente finales pero si ayudas desde el primer mes por ejemplo con nuestra mesoterapia mesover plus inspira pues ahí vas a tener los resultados más temprano y a los tres cuatro meses ya ves el pelazo ahí apareciendo y y a cambiar tu tu aspecto pues muy bien pues gracias carlos carlos ya sabes se se haces tu trasplante esta semana van a ser testigos serían testigos todos viendo como poco a poco me va creciendo el pelazo sabes de esos espejitos que están se verán por detrás de los pies yo voy a estar por detrás de ti ahora y mientras que no lo va que no voy a estar bueno me quedo con tu tarjeta porque como ya mismo llega las navidades por si me quieren hacer un regalo lo voy a dejar así como caer mira 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 que regalito que será un placer recibirte ahí muchas muchas gracias carlos y muchas gracias por estar aquí como decíamos pues ya lo saben si quieren plantearse porque oye porque ya empiezo a aclarear un poquito oye tengo o me gustaría tener un pelo más fuerte o barba o cejas que también lo hemos comentado anteriormente pues ya saben inspira ese servicio que lo tienen ahí son profesionales con más de 13 años de experiencia y con un amplio equipo médico y que siempre están en la investigación y la vanguardia pues carlos muchas gracias a ti y nosotros que aprovechamos ahora para irnos a la publicidad y volvemos en unos minutitos de nuevo aquí en directo como en casa en radio televisión marbella